A ver un video que es tremendo y que muestra la agresión, el robo, el ataque sexual de una persona hacia una mujer en las calles de Rosario en la noche del 7 de julio del año pasado. Ella había salido a tomar una cerveza, se llama Jimena Corral, y pocas horas después estaba así, en ese estado, con esta persona que intentaba tocarla, que lograba besarla a pesar de que ella hacía lo posible para resistir, y después termina golpeándola, termina robándola. Lo que se ve en el video es realmente tremendo, es una cámara de seguridad de un edificio, y ahora se está difundiendo este video, el Ministerio Público de Acusación está difundiendo este video para identificar a este hombre, al atacante, al abusador, al golpeador. Por suerte, Jimena Corral está de pie, y está en Rosario conectada para charlar con nosotros sobre esta noche terrible y sobre la búsqueda de este atacante. Jimena está acompañada por Julieta, por su hermana. Jimena, te agradecemos muchísimo que estés allí para contarnos esto. ¿Qué recordás? ¿Qué pasó aquella noche? No recuerdo nada en realidad. Recuerdo ponerme en la campera para salir del bar donde estaba, y después recuerdo abrir los ojos y estar en un hospital, nada más. Al otro día te despertaste en un hospital, toda golpeada, sabemos que tuvieron que hacerte cirugía en la nariz, ¿no? Tenías el tabique roto. No te escuché bien, disculpa. No, te preguntaba, te levantaste al otro día, ¿y qué te dijeron los médicos? Estabas toda golpeada, te habían roto la nariz. Cuando me desperté, pude dar el teléfono de mi familia, llamaron a mi casa, a la casa de mi mamá. Dijeron que yo estaba internada ahí con un cuadro de coma alcohólico, que no fue lo que pasó después. Pero bueno, de ahí fui trasladada a otro efector, en el cual sí permanecí internada durante cuatro días. Sí me hicieron el diagnóstico certero de lo que tenía. Tenía una fractura de tabique nasal que me costó una cirugía. Tuve un cuadro de vértigo bastante importante. Estuve casi tres meses con muchos síntomas, imposibilitada físicamente para cualquier tipo de actividad sola. Y nada, después de la parte física mejoré, pero bueno, lo que queda ahora es lo emocional. Seguro, el estrés traumático de eso, que lamentablemente lo estás viendo en imágenes repetidas, repetirse, ¿no? Como en un loop. Es importante que se conozca la imagen para justamente identificar a este violento, ¿no? Pero bueno, obviamente a vos te afecta también. Sí, obvio que me afecta a mí y a mi familia, pero no nos importa. Es una decisión que tomamos de difundir el video para que se encuentre esta persona y para evitar que esta persona le haga daño a otra mujer. Eso es lo que más nos importa. Jimena, desde julio hasta hoy pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó en la investigación hasta ahora? Yo no te sé decir mucho, porque hay partes que por ahí yo no estuve tan presente en la investigación, porque al principio estaba muy negada, no quería saber nada. La realidad es que el video nosotros lo tenemos hace un montón, el video lo consiguió mi hermana la primera semana, que a mí me pasa esto. Sí. Pero bueno, recién se dio el ok, digamos, se difunde ahora por motivos, digamos, lo que nos dicen en fiscalía. Claro. No sé, si hubiese sido por nosotros lo hubiésemos dicho antes, pero bueno, hicimos las cosas como nos fueron diciendo ellos. Sí. Sí, puedo hablar. ¿Qué tal? Me parece importante también que digamos que desde fiscalía demoraron más de dos meses seguro en hacer el mejoramiento de imágenes, lo cual obviamente demoró la búsqueda. Claro. Vimos en algunos medios que difundieron la noticia diciendo que desde fiscalía habían recolectado información, que habían conseguido este video. Me parece muy importante aclarar que es mentira. ¿Lo conseguiste vos? El video lo conseguí yo. Yo fui al edificio, yo busqué las cámaras de seguridad. Nosotros cuando empezamos con la denuncia, llevamos toda la información, o sea, toda la información que hay en la causa, que tiene la fiscal, fue recolectada por la familia y a partir de eso pasaron tres meses más o menos hasta hoy y no tuvimos ninguna novedad ni nada de parte de fiscalía, más que esta propuesta de difundirlo que a nosotros nos pareció lo correcto. Claro. Jimena, Julieta, la saluda Carolina Moroso. Primero, de verdad, Jimena, te agradezco muchísimo por este testimonio con nosotros y también por la valentía de denunciar para que no le pase a otra mujer que básicamente puede ser cualquiera. Quería preguntarte quizás algo más personal, después nos vamos a seguir metiendo con la investigación del caso, que es qué pasó o cómo es tu vida después de haber vivido eso que viviste. Nada, al principio estuve, por eso como les decía antes, casi tres meses de recuperación física. Cuando me recuperé, volví a trabajar y estuve dos semanas nada más trabajando porque no lo pude sostener más. Esto fue en octubre. Y al día de hoy, no, nada. O sea, mi vida es estar todo el día dentro de mi casa. Estoy haciendo tratamiento psicológico, por supuesto, tratamiento psiquiátrico y yo sé que esto es transitorio, que es un tiempo y que lo voy a pasar, pero hoy por hoy no puedo salir sola de mi departamento. No puedo hacer nada sola, nada. ¿Y cómo, Jimena, Nacho Otero te saluda y también te agradezco por la valentía del testimonio? ¿Cómo estás haciendo, por ejemplo, con tu vida profesional, con tu trabajo, con estudios y estudiadas? No, yo soy médica, ya no estudio. No, no, te preguntaba por las dudas. Yo soy empleada municipal, tengo la suerte de estar de licencia y no perder, digamos, mi sueldo. Y también ejerzo la parte privada, lo cual obviamente que es un perjuicio económico para mí porque ese dinero no me está ingresando, pero estoy recibiendo del Colegio de Médicos de acá de Rosario un subsidio que, de hecho, ellos fueron una de las pocas instituciones que nos recibieron siempre bien, tanto a mí como a mi familia. Así que, bueno, así es como me estoy manejando por ahora. ¿Te suena cuando ves, por ejemplo, el perfil de esta persona que nosotros lo estamos difundiendo y estamos mostrando la cara del agresor, básicamente para cualquier persona que tenga información que se acerque al Ministerio Público Fiscal de Rosario y que brinde esa información para poder encontrarlo, ¿te suena a vos esa persona? ¿Haberla visto en algún momento? Para nada, para nada. Jamás la vi, no, no... O sea, si ahora lo cruzara por la calle, por supuesto que lo reconocería, creo, porque esta imagen es de julio y estamos en enero, pero creo que lo reconocería porque vi un montón de veces el video y las fotos, pero no lo conozco, jamás en mi vida lo vi. No. Jimena, quería preguntarte por el acompañamiento. Vos dijiste que estás en tratamiento psicológico. La verdad es que se ve a tu hermana también, a Julieta, también con muchísima valentía, con muchísimo conocimiento en medio de esto que es horrible, conmueve muchísimo verlas a las dos enfrentando esta situación y a ella sosteniéndote para esta nota. Pero digo, me preguntaba, ¿qué tipo de acompañamiento por parte del Estado estás teniendo en este proceso? No, por parte del Estado no estoy teniendo. Ellos en Fiscalía ofrecieron terapias al principio, pero bueno, yo ya tengo mi psicóloga de hace muchos años, así que decidí continuar con ella. Y bueno, como dije antes, sí recibo el apoyo por parte del Colegio de Médicos, pero bueno, no es del Estado, es una entidad privada. Y el apoyo, obviamente, de la municipalidad que es donde yo trabajo y de todos mis compañeros de trabajo. Pero, eso. Regimena, vos sos médica, nos decías. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás que te pasó? ¿Te drogaron? ¿Este chacal te drogó? Porque, digamos, vos llegás en un Estado casi inconsciente. ¿Te viene arrastrando y te apoya en ese borde, en ese edificio? Sí, yo estoy casi segura que me drogaron. De hecho, hay otro video que no se difundió, pero se ve como salgo yo del bar y salgo caminando bien. Ah, vos salís caminando bien del bar. Sí, sí, yo salgo caminando bien del bar. Lo que pasa es que no sé por qué ese video no se difundió. Pero yo estoy casi segura que me drogaron. ¿Y no se ve a la figura de este agresor, de este delincuente, siguiendo T en ese otro video? No, no, no se lo observo. No, no, no se ve ni tampoco se ve en las cámaras de adentro del bar. A él no se lo ve. Ni tampoco se ve nada raro, digamos, ahí adentro del bar, que me hayan puesto algo o lo que sea. El tema es que a mí cuando me trasladan, o sea, me encuentra un señor que es el que me salva la vida y al cual les voy a estar eternamente agradecida, tanto yo como mi familia. Él es el que se llama el CIES. El CIES es el sistema de emergencias de acá de Rosario. Me trasladan a un hospital y en ese primer hospital donde estuve durante varias horas no se me realizó ningún examen toxicológico y se desestimó también la posibilidad de un abuso. Por lo tanto, tampoco se me ofreció hacer un examen psicológico ni tampoco se me tomaron hisopado de las lesiones que yo presentaba como para poder dar con el agresor. O sea, que lo único que hoy tenemos es difundir la imagen. ¿Pero nadie imaginó eso? No. Evidentemente no. ¿Qué locura? No. Ahora, Jimena... Ese también es uno de los objetivos al dar a conocer esto. Sí, sí, claro. Es que no vuelva a pasar. A mí me tocó esta vez estar en el lugar de paciente y el daño que a mí me causaron en el lugar donde recibí la primera atención fue terrible, tanto a mí como a mi familia. No viene el caso que detalle todo ahora, pero también un poco es la idea esa de que si me están viendo las personas que me atendieron sepan que yo no era una borracha, que estaba ahí tirada. Y si así lo fuera... No, nadie tiene... Nadie. ...también merecía ser bien atendida. También merecía ser bien atendida, pero bueno, no me pasó. Nadie tiene de hecho hacerte nadie sea cual sea tu situación. Hacerte nada. Exacto. Yo, a mí me atienden, digamos, se me acelera la realización de la tomografía. Creo que sería tipo 7 de la mañana, no me acuerdo bien, pero porque uno de los médicos me reconoce a mí, al cual también le estoy agradecida, por supuesto, Matías Agostini, que él fue el que enseguida apuró e hizo todo para que me hagan la tomografía rápido, porque si no, yo todavía creo que la estoy ahí esperando. Al margen, repito, ya está. Ya me pasó y ya lo voy a superar. Mi idea es que difundir esto para que no atiendan así a ninguna otra persona si le pasa una situación similar, y para que se encuentre a otra persona y evitar el daño a otra mujer, porque el daño es mucho más grande que la parte física. La parte física se recupera. El daño que a mí me causó este hombre y toda la seguidilla de hechos después es enorme y en mi familia también. Ahora, Jimena, sobre esto último que estás diciendo, que tiene el valor además de contar muchísimas cosas que están fallando en un sistema de recepción o de contención de una víctima y en el proceso de brindarle atención. ¿Vos como médica sentís que hace falta, y tu caso claramente lo expresa, muchísima más capacitación para entender las situaciones frente a las cuales están quienes brindan la primera asistencia a alguien que viene de una situación como la que venías vos? Yo creo que sí, que hace falta muchísima más capacitación, pero que también hace falta empatía. Hay muchas cosas que... Que están adentro de uno, o sea, que uno actúa como es. Yo también recibí burlas. El profesional que a mí me levantó en la calle, el médico que me levantó de la ambulancia, fue a reírse de mí después a otro efector. ¿Cómo fue eso? Cuando el médico del CIES, que a mí me levanta de la calle y que me lleva al hospital provincial, fue después a otro efector a contar que a mí me había levantado, que yo estaba re borracha, tirada en la calle. Qué locura. Y yo creo que eso va más allá de una capacitación, ¿no? Va también por cómo se maneja uno en la vida. Sí, sí, claro. Pero bueno, nada, pero sí, en cuanto a la parte de capacitación profesional también creo que debería hacer más hincapié por ahí por parte de las instituciones. Ximena, te volvemos a agradecer muchísimo, tanto a vos como a tu hermana, por este testimonio. Y bueno, te lo dejo para que vos lo cierres también y nos digas si encuentra alguien a esta persona, si saben quién es, qué es lo que tienen que hacer. Llamar al Ministerio Público de la Acusación, a Fiscalía. La verdad es que no sabría yo el número, probablemente ustedes lo tengan como para pasar. Sí, yo tengo la dirección que es Sarmiento 2850, que es el centro de justicia penal. Bien, sí, ahí es Fiscalía. Y si no, llamar al 911, ¿no? A el 911, ¿no? O al 911. O a cualquier centro territorial de denuncia. Sí, para que esté un... Sí, para que este hombre no lo vuelva a hacer a ninguna otra mujer. Es horrible, es terrible. Tal cual. Y para que vos tengas también justicia por lo que te pasó. Les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, hay un caso que expresa, por un lado, la valentía de dos mujeres, principalmente de Ximena, que sale a denunciar que se expone de esta manera, con la reproducción de esta imagen que sin dudas va a ser revictimizante para ella, pero está dispuesta a asumir este costo para que no le vuelva a pasar a otra mujer. Y, por supuesto, un caso que vuelve a poner en evidencia todas las fallas de un sistema a la hora de recepcionar a las víctimas de violencia y de violencia de género, en este caso de un ataque en plena calle que fue registrado por las cámaras de un edificio cuyo registro rescata la hermana de la víctima.